Cuba Información La última injerencia neocolonial del gobierno español contra Venezuela solo tiene un nombre, Apología del Terrorismo. Hace unos días, el presidente Mariano Rajoy recibía a Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, hoy en prisión, y manifestaba, palabras textuales, su preocupación y la de la Unión Europea por el juicio a este disidente encarcelado, así como la necesidad de respetar la libertad de expresión y el derecho de manifestarse pacíficamente en Venezuela. Increíble, porque Leopoldo López, lejos de ser un disidente pacífico perseguido, es quien lideró, a comienzo de este año, una campaña de desestabilización violenta que causó la muerte de 42 personas. López fue el estratega de lo que un sector de la ultraderecha venezolana denominó la salida, es decir, la caída por la fuerza del gobierno de Nicolás Maduro, quien había sido electo democráticamente escasos meses atrás. Además, recordemos que este supuesto disidente defendido por Rajoy ya fue, en 2002, uno de los artífices del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, siendo alcalde entonces del municipio Chacao. Tal como recordaba el presidente Maduro, al gobierno español más le valdría aprender algo del de Venezuela en políticas públicas de sanidad, educación, vivienda o derechos laborales para no tener que mostrar al mundo un vergonzoso 23,67% de desempleo o un 53,8% de desempleo juvenil, o una cifra de 570.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007, un número similar a las 620.000 viviendas subsidiadas que el gobierno bolivariano ha entregado en tres años a familias sin recursos. Datos, por cierto, que la prensa española prefiere no comparar.